Todos por Tamaulipas Bienvenidos al municipio de Mainero, Tamaulipas La tierra que gobierna Lázara Nelly González Aguilar Aquí se ubica el Cerro del Pilón Una maravilla de la naturaleza Este municipio colinda con el estado de Nuevo León En Mainero construimos la nueva historia Fueron las metas que lograste Y la confianza que entregaste En Mainero construimos la nueva historia Y estamos ya ubicados en el teatro, un magnífico escenario Que se llama Ingeniero Alejandro Galván Garza, un tamaulipeco ejemplar Si ustedes quizás no sepan, pero déjenme comentarle que Alejandro Galván Garza Fue senador por Tamaulipas Y la suplente era precisamente la hoy alcaldesa Lázara Nelly González Aguilar En su fallecimiento, pues asume el Acurul, la actual alcaldesa Y sin mayor preámbulo los invito a que vean esta magnífica infraestructura Digna de los habitantes de esta localidad Imagínense nada más la inversión que se tiene de este lugar Es un recinto cultural que se emplea para muchísimas funciones Sin embargo, pues imagínense el potencial que se tiene para esta localidad Se está adelantando a los tiempos, debo decirlo Porque con ello, pues se presentarán aquí Tanto diversas obras, se realizarán distintos eventos sociales, culturales, entre otros más Sin duda que vale la pena mostrarle a todos ustedes Esta infraestructura aquí en el municipio de Mainero, Tamaulipas Y bueno, pues nos vamos a acercar con personas que ya están Esperando el informe de la presidenta municipal ¿Cómo está? ¿Qué tal? Señor, ¿cómo le va a comentar usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rosendo Sandoval Valledares A ver, don Rosendo, platíquenos por favor Señor, ¿cómo vio usted el trabajo que ha hecho la alcaldesa? Mire, esta, la señorita alcaldesa licenciada Ha hecho las cosas como nunca en la vida Se había tomado la forma tan hermosa, tan bonita y tan honrada Ella, todo lo que consiguió ella en su poder, de ella Todo lo ha aplicado aquí en este pueblo Muy satisfecho es usted Así es, así es, señor ¿De dónde es usted? Yo soy del ejido Pino Suárez, municipio de Villamainero, Tamaulipas Mucho orgullo Soy ejidatario Sí, señor Exacto, muy bien ¿Cómo nos apoya a ustedes ahí en las comunidades? Pues nos han apoyado bien, oiga No tenemos ninguna, porque allí había Nosotros teníamos puras veredas Y hoy son carreteras que hizo ella Y eso lo digo yo, porque allí estoy, allí vivo ¿Ve? Entonces de esas, de esa clase de mujeres Ya no volverá a ver Muy bien Porque si es Bueno, pues esperemos que sirva En otro lugar también Yo me llamo Rosendo Sandoval Valledares Tengo 95 años de edad Y ni siquiera los aparenta, ¿eh? Así es Y aquí vine hoy Vine ahí Y yo hoy A venir a cumplir con mi deber Ya que ella ha cumplido Con nosotros bastante Porque así se necesita Pues viniendo del pueblo Estas palabras son muy valiosas Muchísimas gracias Durante este año Logramos la reconstrucción De nuestra plaza de armas El corazón de nuestro pueblo Se cambiaron las luminarias Se reemplazaron los andadores Y se le instalaron bancas de herrería Y lo más importante Es que hoy cuenta Con un majestuoso reloj central Que nos deleita Con bellas melodías Como el cielito lindo Y bueno, pues les mostramos a ustedes Este es solamente el atrio del lugar Sin embargo, aquí está el escenario En toda la extensión de la palabra Es bastante amplio Donde se va a desarrollar El tercer informe de labores De la presidenta municipal De Mainero, Tamaulipas Imagínese nada más usted Ya otros municipios Que hicieran una infraestructura Cultural como esta Es digna de admirarse Y de reconocerse Y seguramente va a quedar Para la posteridad No fue la tierra que heredaste Fue la semilla que sembraste En Mainero Construimos la nueva historia Fueron las metas que lograste Y la confianza que entregaste En Mainero Construimos la nueva historia En este tercer informe de labores Eso te da al final de cuentas Una gran satisfacción del deber cumplido No cabe duda que hicimos la tarea bien hecha Y le entregamos a Luciones de Mainero Un pueblo transformado Un pueblo renovado Otro Mainero De hecho, la gente lo reconoce Porque usted después de ser Diputada federal Estuvo ya en el Senado Creo que sabe Cuáles son las instancias En donde se tienen que tocar puertas Así es, bueno Me tocó la gran oportunidad De formar parte de una legislatura En Cámara de Diputados Y bueno Logramos el apoyo Del grupo parlamentario Hacia nuestro municipio Y además de eso Lo importante es que Están a la vista las obras El trabajo se hizo bien Tanto los diputados Como nosotros Estamos satisfechos De esta inversión Porque las obras aquí están Y damos muestra Ejemplo Hacia el resto de Tamaulipas Que cuando se quiere trabajar Con mucho sentido humano Con mucho compromiso Y de manera responsable Se puede cambiar Un pueblo Entonces podemos Seguir trabajando mucho Para que esto cambie Para que esto desarrolle Para que Tamaulipas sea otro Le agradezco que nos comente Acerca del trabajo Que ha desarrollado La alcaldesa Que surge de su mismo partido Bueno pues como Podemos constatar Y darnos cuenta De que En los gobiernos Panistas La característica Es hacer las cosas bien Y bueno Aquí La alcaldesa Lázaro Bueno pues cumpliendo Con la responsabilidad Que le comentaron Los ciudadanos Y obviamente Que se palpa El trabajo Realizado Y eso Enorgullece Al panismo Y da una muestra De que De que las cosas Pueden ser Diferentes Continuando Con las causas Más nobles Se construyó La techumbre En el albergue Escolar Luis García García Ubicado aquí En la cabecera Cumpliendo con la petición De la maestra Enedina Fuentes Directora De dicho albergue Ahora los niños Pueden desarrollar Sus actividades A toda hora Al aire libre Y siendo congruentes Con el compromiso Que tenemos Hacia los habitantes De Mainero Construimos La Casa de la Cultura Felicitas González González La cual Se ha sumado Al Teatro Alejandro Galván Garza En donde los jóvenes Desarrollan Sus actitudes Artísticas Y culturales La alcaldesa Del municipio De Villagrán Tamaulipas Brenda Magalí Rodríguez Platícanos Cómo es que se han Coordinado Ustedes En este Municipio Que usted preside Con Mainero Ya que están Colindantes Así es Bueno La verdad Nos hemos llevado De una manera Muy bien Somos amigas Ante todo Y pues bueno Nos hemos coordinado Muy bien Para los trabajos De ambos municipios Y a pesar de que Son siglas distintas De los partidos Así es Pero eso no importa Esto sale sobrando Aquí lo que queremos Y buscamos Es el beneficio Y bienestar De la gente En común Ya sea del Mainero Y Villagrán Entonces por eso Nos enlazamos bien Hay un intercambio De experiencias Que seguramente Aplican en cada gobierno Así es Así es Tanto ella Me expresa Sus experiencias Como de una servidora Humildemente También le hacemos Saber nuestras Vivencias Y pues bueno De ahí sacamos Lo mejor En bien De nuestros municipios De la misma manera Logramos la renovación De la Plaza de Magueyes Miguel Hidalgo y Costilla Donde se rehabilitó Su kiosco Se reemplazaron Bancas Luminarias Y se construyó Un teatro Al aire libre Francisco Chavira Martínez Quien fue también Candidato e independiente El primero Por cierto Aquí en Tamaulipas Y luego ya Pues afín Al proyecto actual Ganador De Francisco Cabeza de Vaca Afirmativo Hoy es un día De fiesta Aquí en Mainero Estar acompañando A una amiga A una mujer Luchadora Lázara Nelly Que el día de hoy Está de fiesta En su tercer informe De gobierno Venimos a acompañarle Y estamos viendo Una obra maestra Que es este teatro En donde Estoy viendo También unas calles Muy ordenadas Estoy viendo una placita Que ahorita vamos a ir A caminar aquí Con algunos amigos Que nos encontramos Aquí de diferentes ciudades De Tamaulipas Y pues nos da mucho gusto A acompañar A una mujer Trabajadora Que deja una huella Aquí en Mainero Me orgullece Haber sido La primera alcaldesa Del partido Acción Nacional En este lugar A lo largo De estos tres años He impulsado La esperanza De un municipio mejor Basado en principios Y valores Para hacer una política Diferente Con la firme convicción De transformar A nuestro municipio Y gobernar De una manera Responsable Honesta Y cercana A la gente Por ello Quiero citar Y recordar La frase Del ideólogo Del PAN Luis H. Álvarez Nada Eleva más Al hombre Que encar La rodilla Ante Dios Pero nada Lo degrada más Que arrodillarse Ante la injusticia Todos por Tamaulipas Tamaulipas Estamos ubicados en la Plaza de Armas del municipio de Mainero, Tamaulipas. Este es el centro de esta localidad. Acá se encuentra la presidencia municipal, un edificio rehabilitado por parte de la actual administración que preside la alcaldesa Lázara Nelly González Aguilar. Esta plaza también fue una de las obras máximas que se han desarrollado por parte de esta administración. Y vemos aquí algunos de los emblemas. Dice aquí la Plaza de Armas, nada eleva más al hombre que hincar la rodilla ante Dios, pero nada lo degrada más que arrodillarse ante la justicia. Un mensaje de Luis H. Álvarez y con dedicatoria por parte de la presidenta Lázara Nelly González Aguilar. Otro de los mensajes que tiene esta plaza, como orgullo de nuestro municipio, dio 200 años de independencia y libertad. Es uno de los monumentos que tiene el ciudadano Luis Alejandro Cuellar Aguilar. Así como un mensaje a los maestros, el maestro rural de ayer y hoy sigue cumpliendo su misión de apostolado, educando al niño que es el que se enfrentará a los destinos de su patria. En honor a los maestros rurales que han sido grandes impulsores del progreso de México. Ayuntamiento 7577 Mainero Tamaulipas. Y vemos esta remodelación de la plaza que la verdad es digna de los habitantes que radican aquí, en este lugar que mencionamos al principio, está muy cerca de Nuevo León. Si usted viene de Ciudad Victoria, pasará a Hidalgo, posteriormente a Villagrán y al último Mainero Tamaulipas, que es donde estamos ubicados. En los primeros años se logró la construcción de la unidad deportiva en Guadalupe Mainero. Y en este último año, logramos la ampliación con una cancha de usos múltiples, en la que los jóvenes pueden desempeñar actividades como el con fútbol rápido, voleibol y básquetbol. Yo escucho las opiniones de los invitados. Todos coinciden en que efectivamente no hubo un municipio que ha tenido una historia en cuestión de obras como esta. Y esto es muy satisfactorio seguramente. Sí, es bueno, pues yo desde el inicio detecté los puntos que había que mejorar, que había que cambiar, que había que construir y nos dimos a la tarea arduamente para sacar esto adelante. Yo creo que fue una gran experiencia, ha sido una gran experiencia, me voy muy contenta. Y gracias al pueblo de Mainero que me dio esta gran oportunidad. Y está a la vista que yo creo que el trabajo se hizo bien y no les fallé. Te agradezco que nos comente su opinión respecto al trabajo que ha desarrollado el alcalde. Yo como coordinador nacional de una organización social, Unión Campesina Democrática, y ya dos veces presidente municipal, por allá en mi pueblo, en Guanajuato, una población de más de 100 mil habitantes, ya diputado local. Yo fui compañero de actual gobernador en Guanajuato, de Miguel Márquez Márquez. Y bueno, el acercamiento que tuvo aquí nuestro ya afinado coordinador estatal, Jaime Gaona Cervantes, con la compañera Lázara. Y bueno, pues yo sí, un reconocimiento, porque yo sé que no es fácil que una mujer en un municipio un poco despegado de la cabecera municipal, con un partido ajeno al de ella, haya podido sobresalir en las gestiones. Yo tengo conocimiento que ella no solamente se movía en el estado, ella convivía con senadores y diputados federales, no solamente de su partido, de cualquiera que pudiera apoyarla en este municipio. Ramiro Cortés, alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, una localidad que está precisamente ubicada en la frontera y muy progresista también. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que ha desarrollado la alcaldesa de Quimainero? La verdad es que hicimos un compromiso todos los alcaldes emanados de nuestra institución política, el Partido Acción Nacional, de que cuando nos ganáramos la confianza de nuestra gente en los diferentes municipios en los cuales estábamos pidiéndola, nos entregáramos por completo e hiciéramos un excelente trabajo, sobre todo basado en lo que es la relación que hay directa con nuestra gente y podernos nosotros infiltrar en toda la problemática social, política y económica de cada uno de los municipios que nosotros íbamos a representar. Hoy con gran beneplácito les comunico que antes de terminar mi gestión culminaremos al 100% la carretera Quimainero-Magueyes, una vía que tanto nos habían solicitado y hoy por fin se hace realidad. Asimismo, se construyó a base de concreto hidráulico el Camino Rural Quimainero-José Delgado. De la misma manera terminamos los Caminos Rurales de Quimainero-Alboreal y de Magueyes a Pinozuales. Es un gusto saludar también al presidente municipal electo de Gómez Farías, Francisco Javier López Reyes. A sus órdenes. Platíquenos por favor acerca de la visión que tiene usted respecto al gobierno panista de Lázaro Anel y González Aguilar. No, es un ejemplo a seguir. Yo creo que, y siempre lo he dicho yo, las mujeres y hoy en este caso nuestra presidenta de todavía, Názara Aneli, es un orgullo tenerla como amiga. Y bueno, que sea de nuestras filas una mujer emprendedora, una mujer que siempre luchó por su municipio. Y aquí está la prueba. Y yo creo que también la prueba de que hoy la gente ha decidido seguir en este mismo rumbo que es en el Partido Acción Nacional. ¿Qué le espera al municipio de Gómez Farías ahora con un cambio de siglas? Ya de hecho ya tuvieron alternancia anteriormente. Así es, bueno, afortunadamente hoy nuevamente nuestra gente Gómez Farisiense está confiando en el Partido Acción Nacional. Y más que nada le doy las gracias por confiar en su amigo Paco López, que va a hacer lo posible por traer los beneficios que tanto hacen falta. Gracias por ver el video. que los quiero, los quiero, los quiero, los quiero a todos y siempre estaré ahí cuando me necesito. Para trabajar, para el dinero, para cada uno de ustedes ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida. Por eso estoy feliz. Gracias a todos. Enoc Pineda Morín, quien es el coordinador del Partido Encuentro Social aquí en Tamaulipas y pues una fuerza política que tiene cada vez más empuje. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto al trabajo que ha desarrollado la alcaldesa de aquí de Maynard? Bueno, yo quiero felicitar a la alcaldesa porque yo creo que ha hecho un gran trabajo y yo creo que es un ejemplo a seguir la alcaldesa de aquí de Maynard en todo nuestro estado y yo creo que parte de nuestro país porque ella, yo llevo de conocerla que serán 7, 8 años y yo he visto que ella como senadora, como diputada, siempre ha extendido la mano y yo creo que aquí en el municipio no cabe duda que ella ha cambiado, transformado realmente el municipio y yo creo que así como ella, deberían de ser todos los presidentes municipales. ¿Cómo vislumbra usted la nueva administración estatal y sobre todo ahora los municipios? ¿Se habla de que son como 25 municipios también que son paristas? 23 municipios, 23 municipios y el Congreso. Falta determinar la cantidad por el listado plurinominal. Sin embargo, bueno, la expectativa generada por Acción Nacional en manos de su líder, hoy gobernador electo, Fiscal García Cabeza de Baja, es de que las cosas van a cambiar en Tamaulipas y efectivamente vamos a tener un gobierno responsable, un gobierno que va a estar atendiendo a los ciudadanos y que va a estar mucho muy atento en todas las circunstancias y todos los rubros de Tamaulipas. Que he gestionado ante la Cámara de Diputados una inversión de 3 millones de pesos para la remodelación del auditorio municipal. Presidente electa, espero tu invitación para formar parte de la inauguración de este auditorio que tanta falta le hace porque principalmente tiene muy mala acústica. También saludo a Pablo Cantuino Josa, que es una persona que se ha destacado también en el servicio público y además en el partido Acción Nacional. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de esta administración de Lázaro Anel y González? Bueno, yo creo que Mainero en los últimos tres años se ha transformado como nunca. Vemos este edificio en el que hoy da el informe, que es un edificio que fue construido en el trillenio de donde estuvo el frente Lázaro Anel y González. Y además yo creo que no hay precedente en Mainero como el trabajo que ha hecho nuestra presidenta municipal, como son carreteras, yo creo que se ha transformado Mainero por un tiempo. Nunca en la historia de ningún presidente municipal se había hecho tanto trabajo como hoy y se constata donde vemos una ciudad diferente. Todos por Tamaulipas. Y a mi espalda se yerga imponente este magnífico cerro que se conoce como el pilón, que es el emblema de este lugar, Mainero Tamaulipas. Y la expectativa que se tiene para una trinchera posterior, colaborar también ahora con la administración, que por cierto es de sus siglas. Así es, bueno, el trabajo ya se hizo, la experiencia cuento con ella y por supuesto que también quiero a Tamaulipas y quiero seguir colaborando en este gobierno para darle lo más que puede tener un panista, un ciudadano que quiere a su estado. Que definitivamente al llegar al gobierno ya se olvidan de siglas y se trabaja para todos. Así es, tenemos que trabajar por el bien de Tamaulipas, por el bien de toda su gente, porque yo creo que necesita esa gente que quiera contribuir para el desarrollo, para el cambio, que realmente quiera hacer bien las cosas. Y hoy, con el triunfo de nuestro próximo gobernador, Francisco Javier Cabecevaca, pues tenemos una gran oportunidad de demostrar a los ciudadanos el trabajo que queremos realizar, como lo hemos venido haciendo algunos otros funcionarios públicos, presidentes en el estado, que han trabajado también muy bien y que pueden aportarle mucho a Tamaulipas. Aquí les dejo para el disfrute del pueblo en general, un sinfín de obras que hicimos y que puedo citar precisamente este lugar, el Teatro del Pueblo, la Casa de la Cultura, la Plaza de Armas, las electrificaciones de la Oveja, San Manuel, el Porvenir, Abrojos, las Ánimas, los caminos rurales de concreto hidráulico a José Delgado, Maguay y Espino Suárez, Mainero, el Boreal, la carretera Maguay y San Luis Hidalgo. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales usted se unió al proyecto panista? Sí, mire, en la campaña nosotros teníamos que tomar una decisión. Uno, nosotros decidíamos, sí, nos íbamos solos, seguía 86 años de mal gobierno. Si nos uníamos, que llegaría los tiempos de cambio a Tamaulipas. Decidimos hacer una alianza con Francisco García Cabeza de Vaca por su proyecto. En las encuestas, los puntos le daban una ventaja ya definitiva y los resultados son los que vemos. Principalmente por hacerle justicia a los tamaulipecos, por acabar con más de 86 años de un gobierno que dejó solo corrupción, inseguridad, desempleo. Y hoy la esperanza es, con Francisco García Cabeza de Vaca, darle nuestro voto de confianza, tener fe, trabajar en equipo y apoyarle en esta etapa que apenas va a iniciar y que lo vemos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de querer transformar un Tamaulipas que le han heredado en ruinas. Pues en Miguel Alemán, quiero decirte que en Miguel Alemán pasó casi lo mismo que en Mainero. Yo soy un alcalde que fue respaldado por el Partido Acción Nacional, a cual le debo todo mi respeto y mi lealtad. Y bueno, la gente de Miguel Alemán, en la cual me toca a mí honrosamente presidir este cargo en la administración municipal de alcalde, ha estado convencida de que nosotros nos comprometimos a trabajar y que el compromiso que hicimos lo cumplimos al pie de la letra. En Miguel Alemán también se ratificó la confianza hacia el partido. Nuestra próxima alcaldesa será la maestra Rosa Isela Corroacosta, emanada del Partido Acción Nacional. Y bueno, yo creo que en todo Tamaulipas se vio reflejado el gran sentimiento de la esperanza de cambio. Mariela López Osa, alcaldesa de Jicoteca, Tamaulipas, quiero saludarla. Mucho gusto, buenos días. ¿Cuál es la opinión que tiene usted del trabajo que ha desarrollado la alcaldesa de la Serranel? Y sabemos que ustedes han estado en comunicación. Pues sí, procedemos del mismo Partido Acción Nacional, entonces hemos tenido una estrecha amistad. Y también por ser alcaldesas y en el mismo tiempo las dos, pues bueno, visitándonos y echándonos porras. Pero aparte de eso hemos coincidido en reuniones de trabajo, en las que ya pasó, en las que ya pasó, ¿verdad? Pero que sí buscando bajar recursos a nuestros municipios. A mí me llena de orgullo ver que Nelly ha podido lograr una transformación de Mainero, que es un municipio pequeño, pero que también no menos importante como todos los de Tamaulipas. El gobernador del Estado ha tenido excelentes relaciones con los gobiernos municipales, trabajando en equipo desde el inicio de su gobierno. Reconoce el gobernador al presidente municipal en favor de la manifestación de los gobiernos municipios. A nombre del gobernador, la felicito y a los integrantes de Tamaulipas por haber regresado este excelente trabajo durante la manifestación de las unidades y por su gestión durante tres años en la semana del municipio. A nombre del gobernador, el gobernador se exhortó a cumplir en el periodo de su gestión de la Unión Municipal, trabajando en su último día, solidariamente con los presidentes de la República, y sin ser independiente para transformar a Tamaulipas y mover al México a la verdad que se merece. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. ¿Qué rubros son los que va a apoyar? En educación, en salud y muchos rubros, como es en cuestión del agua, que es el vital líquido que todos necesitamos, no creo que nada más Gómez Faría, sino los 43 municipios. Bueno, pues yo me voy a abocar a traer el agua que tan necesariamente la necesitamos en nuestro municipio. Y que la tenemos, afortunadamente la tenemos, nada más es cuestión de hacer el proyecto que ya lo tenemos para la conducción de la misma. Y es que efectivamente administraciones han pasado y no se ha logrado superar ese problema. Espero yo tener la suerte y más que nada hoy que tenemos a nuestro amigo gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que bueno, pues hoy también toda la gente está ilusionada y motivada y bueno, una esperanza que tenemos en él también para que nos brinde el apoyo, para traer los beneficios que en los 43 municipios necesitamos. Ojalá que no solamente Tamaulipas, sino que México tuviera gente con agallas, como la es la alcaldesa, de que lo hace y lo dice con toda sinceridad. Y yo creo que una persona como ella debe de estar en el gabinete de Cabeza de Vaca, que toma protesta a partir del primero del mes que entra. Yo creo que toda la gente que ha trabajado bien, independiente de cualquier partido, pues debe de estar en el próximo gabinete de la administración de Cabeza de Vaca, porque eso se va a reflejar en un bienestar de una buena coordinación estatal y municipal. Javier Medina, alcalde electo de Soto de la Marina de Tamaulipas, ¿cómo ve usted el trabajo que se ha desarrollado aquí en el municipio de Mainero? Hombre, excelente. Muy bueno. Mainero avanzó mucho en este gobierno de Nelly. Yo creo que todo mundo debemos reconocer el gran esfuerzo, el gran trabajo que pudo lograr hacer aquí. Y ahí está la muestra. Maravilloso. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en su gobierno, allá en Soto de la Marina? Sabemos que hay un potencial enorme para explotar. Pues tomar como ejemplo el gobierno de Nelly. Y bueno, a partir de ahí, tratar de hacer no solamente un gobierno más, sino pues un gobierno de excelencia, que a eso le estamos apostando. Aplicar lo que sabemos como gente de trabajo y con el amor que le tenemos a nuestro municipio, pues hacer lo que no se ha venido haciendo. Impulsar demasiado mucho el turismo en la acuacultura es un tema muy importante. Música 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 Yo creo que hoy en día, hoy en día Tamaulipas merece estar en buenas manos y Acción Nacional tiene en su hoy gobernador electo, Francisco García Cabeza de Vaca, el líder que va a trabajar fuerte para que de esa forma podamos lograr los avances que se requieren en Tamaulipas en todos los rubros. ¿Cuáles son los rubros que ustedes pugnarán como partido político para que se impulsen en la nueva administración? Bueno, los rubros parten de las demandas ciudadanas. Una de las demandas ciudadanas es obviamente el tema de la inseguridad que se vive en todo el Estado y que eso ocasiona que no haya suficiente desarrollo económico y la generación de empleo. Yo creo que son los temas que son fundamentales, es realizar la confianza a la ciudadanía para que pueda vivir tranquilo y de esa forma puedan llegar más inversiones a Tamaulipas para que se pueda generar el desarrollo que se ejerce. Todo lo demás, el cumplir con las leyes, el cumplir con los reglamentos de cada municipio y obviamente que ahí estaremos trabajando mucho, muy fuerte. Nosotros como Acción Nacional haremos lo propio con nuestro partido de fortalecimiento para de esa forma poder avanzar y seguir cosechando más triunfos en el futuro. Todos por Tamaulipas ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes ahora con el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas? Bueno, yo creo que el gobierno de nuestro gobernador electo, Francisco García Cabeza de Vaca, va a ser el mejor. Yo creo que los gobiernos panistas se han demostrado como este gobierno de Mainero, ha sido un gobierno excelente. El gobierno del Estado va a ser un gobierno donde Tamaulipas se va a transformar y todas aquellas necesidades que se llevaron a cabo en la campaña se va a cumplir. Por último, quiero preguntarle, lo mencionan también a usted en algunas áreas, no sé qué opinión le merezca el que efectivamente esté en la opinión pública. Bueno, me han mencionado en algunas ocasiones, pero eso no está en mis manos, está en manos del señor gobernador, el señor gobernador decidirá quiénes van a ser sus colaboradores y bueno, el tiempo señalará el momento y él decidirá en qué momento tomará bien designar a quien vaya a designar como funcionarios. El caso que me nombran a mí no hay nada formal y por supuesto que no hay nada decidido. Me tocó estar en la mesa de educación, pero eso no implica que vaya a ser yo tomado en cuenta para algo o no. Eso solo le toca decidir al señor gobernador. Los comedores comunitarios como la Copusi de Zapata y el comedor de la Escuela Primaria de Magueyes, las calles pavimentadas con concreto estampado, en fin, yo les dejo o les dejamos estas obras para el disfrute de ustedes y del pueblo en general. Quiero que sepan que las hicimos con profundo amor y sentido humano. Estas obras llegaron a las comunidades más apartadas. Con nuestro trabajo abrimos las puertas de la esperanza por un futuro mejor para todos. Lo mencionan mucho para la Secretaría de Educación. ¿Qué opinión le merece este tipo de menciones? Yo agradezco, incluso agradezco mi trayectoria durante los últimos 27 años. Ha sido en el área de la educación. Sin embargo, incluso le comentaba a algunos amigos periodistas, soy rector de una universidad que tiene más presencia en Tamaulipas, incluso más presencia en las ciudades que en la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y vamos a seguir nosotros como rector de la UNT. Y pues agradecemos mucho también a todos aquellos que nos desean buenas intenciones, pero seguiremos nosotros en nuestra línea independiente, como empresarios independientes, sin estar anclados a ninguna atadura. ¿No aceptaría algún cargo en caso de que se lo ofrecieron? Fíjate que en la cuestión de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Tamaulipas es un puesto muy decoroso, pero también nosotros traemos un gran compromiso en el área, en la misma área de la educación. Veríamos algunas otras opciones, si se llegasen a presentar en algunas otras áreas, pero más adelante. Mientras, nosotros seguiremos trabajando, como lo hemos hecho desde hace 27 años. Y decirles que esta época en donde nos toca trabajar en alianza con el nuevo gobierno de Cabeza de Vaca es para que todos vayamos en el mismo sentido, que tengamos fe, que tengamos esperanza de que en Tamaulipas vienen cosas muy buenas. Tamaulipas Habla mucho de la sensibilidad de la mujer y aquí efectivamente para poder tanto gestionar recursos o canalizarlos en las necesidades más aprendientes. Así es. No soy feminista, considero que solo es cuestión de género, pero que las mujeres tenemos ese lado sensible, esa parte femenina que nos hace preocuparnos y dedicarnos más a las cosas con mayor detalle, con mayor cuidado y que aquí se queda también en Mainero, bajo el mando de Nelly en estos tres años, queda plasmada la huella de una mujer. Una mujer que, lo vuelvo a repetir, ha hecho el mejor de sus esfuerzos y lo ve recompensado con el cariño de su gente. Un rubro importante ahí con ustedes es la Reserva Ecológica del Cielo, que es la entrada principal de su municipio, pero no vemos una promoción intensa de parte de las administraciones que han pasado ya. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahí? Bueno, como lo dijo en su momento nuestro candidato gobernador, que hoy, gracias a Dios, ya es nuestro gobernador, va a reactivar el turismo en Gómez Farías. Yo creo que es uno de los principales factores de nuestro municipio, que tenemos infinidad de lugares para que nuestra gente de nuestro bello Tamaulipas y también nacional pueda visitar nuestro bello municipio como es Gómez Farías. Claro, con el apoyo de nuestro gobernador, para reactivar el turismo. Muchísimas gracias, muy amable. Los cambios son necesarios en nuestras vidas para poder mejorar y adquirir más experiencias. Hoy, muchos o todos vamos a visitar las posiciones, aportarles a Gómez Farías nuestro tiempo, nuestro mayor esfuerzo y lo mejor de cada uno de nosotros. No me gustan las despedidas y no creo que nada de ella tampoco. Por eso, todos los digo hasta pronto. Sé que en algún momento volveremos a trabajar juntos en este canal mismo. El gobierno del estado no había tenido una secretaría de pesca, la va a haber. Eso va a ser muy bueno para nosotros, como para otros municipios. Y a partir de ahí, con el apoyo del gobernador, nosotros vamos a hacer un muy, muy buen trabajo. Muy bien, pues seguramente que sí va a ser si se tiene la voluntad de hacer las cosas. Por supuesto que sí. Vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte y ya estamos invitando ahí a la ciudadanía que se una con nosotros. La campaña, eso ya quedó atrás, ahora es un gobierno y el gobierno es para todos. Y yo creo que en ese sentido, juntos vamos a lograr sacar a Soto de la Marina adelante. Dios me diante, por allá andaremos visitando estos lugares tan preciosos que tienen. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. ¿Hay algún proyecto en común que hayan trabajado en estos tres años? Bueno, básicamente la unión entre los municipios es lo que nos, ahora sí que nos enfocamos en eso. Porque efectivamente, junto con Hidalgo, también ustedes, esos tres municipios, han formado un bloque muy sólido en el intercambio de las experiencias. Así es, así es. Hemos trabajado de la mano para, obviamente, como le repito, para el bienestar de nuestra gente y nuestras familias, tanto Hidalgo y Lleganma Inero. Si así fueran todos los demás municipios, seguramente celebrarían cosas muy positivas. Así es, efectivamente. Efectivamente, pues, quisiéramos ser ejemplo para todo el Estado, ¿verdad? La verdad, sí, hemos tenido muy buena coordinación y hemos trabajado de la mano los tres. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Y una muestra de madurez política de parte de ustedes como organismo, respecto a las otras siglas, en donde se han dedicado, precisamente, también a fortalecer el Estado, independientemente de los colores. Bueno, sí, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con la ciudadanía. Y Encuentro Social lo que quiere es fortalecer y que la ciudadanía sea la que salga ganando y que Tamaulipas gane y que Tamaulipas cambie. Ese es realmente lo que nosotros venimos haciendo y venimos empujando muy fuerte para que Encuentro Social crezca cada día más. Muchísimas gracias. Muy amable. El trayecto es muy largo. Con esfuerzo se logrará. Somos la puerta de un gran Estado que es orgullo nacional. No fue la tierra que heredaste, fue la selva. Último, Presidenta, ¿hay alguna cifra global de esos tres años? ¿Cuánto se logró gestionar para Mainero? Bueno, de recursos gestionados en Cámara de Diputados, no lo dije hoy porque no quiero presumir mucho, pero ya que me lo estás preguntando, fueron alrededor de 160 millones de pesos. ¿El mándico más bien? Es una cantidad muy alta, pero muy necesaria para poder hacer grandes obras en nuestro municipio. Y sumado a esto, pues solamente recibimos nosotros 3 millones de obra pública al año. Entonces, 9 millones en los tres años de administración no significa mucho, pero con esta gran inversión fue como se pudo hacer este gran trabajo en este lugar, que le tengo un cariño indescriptible. De hecho, en su mensaje dice que pide que no la extrañen, porque va a estar pendiente. Seguramente la gente que tiene ese espíritu de servicio va a estar también atenta a las necesidades de este pueblo. Sí, por supuesto. Siempre, no de ahora, no de aquí para adelante, sino desde hace mucho tiempo atrás, la gente, he estado en contacto con ellos siempre y apoyándolos en las necesidades de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Hoy que fui presidenta, pues tuve la posibilidad de ayudarlos más, pero seguir haciéndolo porque me gusta hacerlo, porque tenemos ese gusto o esa satisfacción de poder ayudar a la gente. Y mientras se pueda, y con nuestra gente de nuestro municipio, pues da más alegría, más satisfacción. Muchísimas gracias, la felicito por esta obra para Viernan de los Submarineses, muy amable. De un gran estado te formaste Son nuevos años de coraje, de trabajo y de pasión Agradezco en la cámara a Luis González Young, en la edición Noé Hinojosa Cepeda. Humberto Zúñiga López en el micrófono. Los invita para que estén pendientes en una emisión más desde su programa Emprendedores. Muy buenos días. Construimos la nueva historia Fueron las metas que lograste Y la confianza que entregaste El marinero Construimos la nueva historia Todos por Tamaulipas Construimos la nueva historia